Ahora estamos de nuevo con Abdul Karim Paz, religioso, chiquita, que volvió hace muy poco del país, por cada tanto va a realizar estudios en primer lugar en QOM, y también visitas religiosas, su integración a la fe, donde está a cargo de una mezquita entre flores y floresta. Bueno, ¿cómo estás, Abdul Karim? Un gusto volver a charlar contigo y sobre todo de vuelta a la Argentina. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por esta invitación, y sí, hace unos días llegué y estamos acá de nuevo trabajando un poco, muy contentos de estar entre nuestra gente. Bueno, sí, porque está bueno querer a todo el mundo ser solidario, pero está bueno valorar la propia identidad, ¿no? No, seguro. Bueno, yo te quería hacer algunas preguntas, y que por ahí sirven para algunos de los oyentes, porque no sería ideal que todo el mundo fuera doctor y conocedor, pero es medio imposible. Yo mirando en internet, cosa tuya, no la primera vez, la segunda vez que buceo, veo en una nota descalificatoria, porque bueno, tenés notas a favor y notas en contra, ¿no? ¿Qué te nombraban? ¿Qué imán? Y en otras que estaban más a favor, o al menos eran neutrales, figuras como Sheik. ¿A qué término para la gente? Porque esas mezclas, si lo ven, se confunden, ¿no? Bueno, la palabra Sheik es una palabra árabe que significa jefe, significa anciano, en el sentido anterior, en el sentido tradicional que se le decía, el anciano era un poco el jefe, digamos, la voz de la experiencia, etcétera, pero eso es etimológicamente en árabe, pero digamos, el uso técnico de esa palabra se refiere a los religiosos, y jeque es, bueno, un derivado, pero también últimamente jeque se le aplica a los millonarios, digamos, de los petrodólares, las monarquías de petrodólares, pero bueno, eso ya es una deformación total. Sheik, en realidad, es un hombre, un religioso, un religioso musulmán. Un alto grado, ¿no? No, no, jeque es como, jeque puede ser un cura. Bueno, imam es una persona, imam es una persona, imam tiene varios usos. Un uso muy, imam quiere decir adelantado, adelantado y quiere decir también líder, y imam, en un sentido específico y técnico, se utiliza para los representantes de Dios en la tierra, o los sucesores de los profetas, etcétera, es un rango espiritual muy elevado, y que indicaría el... ¿Eh? Puede haber uno o dos, ¿no? Un montón. No, no, hay uno solo, en cada época. Hay uno. Sí, es un elegido de Dios, es un representante de Dios, como lo fue Jesús, Moisés, Abraham, etcétera, muchos de estos, además de profetas, eran imames, es decir, no solamente transmitían un mensaje, sino que conducían a la comunidad hacia su organización y hacia su desarrollo, hacia su perfección, etcétera. Imam es un conductor, básicamente. Ahora, en un sentido amplio, se aplica también a la persona que está delante en el rezo, en la mezquita, una suerte de religioso que le dicen imam, para imam del rezo, o líder de la mezquita, o director de la mezquita, o imam. Ese era un sentido más amplio, ¿no? En aquel sentido específico de representante de Dios, sino de una autoridad, digamos así, en el culto y en los templos, en las mezquitas. Bueno, ya que estamos hablando de textos religiosos y de cultos, pero también sos argentino, ¿qué opinás si el juramento del nuevo canciller que juró sobre textos del Torá y otros más, y olvidó la Constitución, por supuesto que los testamentos también, ¿no? Y hasta donde... yo no conozco mucho el tema, creo que en la Constitución de 1994, que reformaran Menem y Alfonsín, creo que ahí se agregó el hecho de poder jurar por los distintos libros de las distintas confesiones, etcétera, o no jurar por ninguno, etcétera. En ese marco, creo que este canciller de origen judío jura por la Torá, o por, digamos, el texto en hebreo del Antiguo Tratamento, que es un poco, difiere un poco del católico y del cristiano. Y aparentemente... Uno lo asocia con todo lo que está pasando, casi una devoción por todo lo israelí, por el sionismo, y a uno no le queda otra que asociar el juramento a eso. Pero bueno, si uno lo vea... No, pero eso hay que... a ver, una cuestión tiene que ver con la elección de este hombre y exactamente qué representa, qué pensamientos tiene, qué trayectoria tiene. Eso es un tema que, para que el que conozca puede, digamos, opinar sobre el tema y es un tema, digamos, que no necesariamente está vinculado a aquello por lo cual el hombre jure. Es decir, porque en principio hay mucho en común entre la Torá y el Antiguo Tratamento que tienen los cristianos. Y el problema no sería ese, en todo caso, que en la Argentina el culto es libre y hasta ahí no habría problema. El problema no es si es musulmán, cristiano o judío. Obviamente en este país la mayoría son cristianos. Pero el problema es quién es y qué hace y qué políticas exteriores va a llevar a cabo la Argentina. Y si va a romper con la tradición de la Cancillería de Argentina en general seguir los lineamientos de Naciones Unidas, una postura, digamos, siguiendo esos lineamientos, o va a contrariar y va a seguir votando junto a Estados Unidos y Israel frente al mundo cualquier cosa. Eso, digamos, qué política exterior va a llevar a cabo, qué alineamientos, que obviamente eso se los da el presidente y seguramente va a ser más de lo que venimos viendo. Estados Unidos, Israel, Inglaterra, como los socios fundamentales, la no entrada en el BRICS, y por supuesto el no voto a favor de Cuba o de Venezuela ha llegado el caso y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, al hombre habrá que verlo actuar, porque si no empieza veremos para dónde encara. Está bien. Perdón, Santiago, si conociera más del sujeto, que era embajador en Estados Unidos, obviamente a mí no me gusta este gobierno, para empezar, así que no me preocupa demasiado sus integrantes y tampoco los he estudiado y me he dedicado mucho a eso y mucho tampoco me interesa. Pero más allá de eso, lo cierto es que, si bien el gobierno para mí no es un gobierno que realmente lleve a cabo una política soberana, de desarrollo independiente, de todas las capacidades argentinas, etcétera, más allá de eso, y bueno, lo cierto es que este hombre ahora empieza y vamos a ver qué direccionalidad le da a la Cancillería. Claro, bueno, yo uno porque, bueno, somos comunicadores populares y bueno, aquí me interesa la política y qué talidad de economía y bueno, yo esos tres nombres, Berstein, Milín y Elstein, lo tengo bastante en mi interior y sé para qué lado apuntan, pero no digo específicamente este hombre, Gerardo, sino... Bueno, yo creo que el poder financiero que tiene una connotación pseudo-judía, porque vos sabés que en la Torá está prohibido el préstamo con interés, y el hecho de sentenciar al adeudado, etcétera, o imponer una deuda a base de golpes de Estado, todo eso está prohibido, de modo que, no sé, el carácter judío de la gente que representa esa forma de actuar y pensar es muy cuestionable, es como un cristiano, es como, a ver, Videla comulgaba en misa, qué sé yo, está bien, pero de ahí a Jesús hay una distancia abismal y una contradicción total, entonces, bueno. Bueno, para contarle a los oyentes también, porque, bueno, a nosotros nos interesa conocer a todos los que entrevistamos en sus distintos aspectos, y no hablar solamente de lo habitual. Acerca de tu mezquita, que está, yo la puse que está entre Flores y Floresta, ¿cuál sería el lugar exacto donde está ubicada? Sí, está en Felipe Vallese, entre San Nicolás y Joaquín B. González, a una cuadra de Gaona, a dos de Juan B. Justo, al seis mil y tanto, está al ocho mil y más o menos ochocientos de Rivadavia, está en una zona accesible, en el oeste de la capital, y está localizada en un barrio que donde hay, básicamente, inmigrantes de origen libanés, chiquitas, y entonces esa fue la razón de la ubicación en primera instancia, y ya cumplió 41 años de vida esta mezquita, que fue la primera que se hizo en la Argentina, porque después se construyó la de Constitución y después la de Palermo. Bien. Y en el interior del país hay otras, pero son todas posteriores al 83 que se fundó esta primera. Sí, yo conozco la de, ah, conozco la vida, bueno, en realidad, la de Cañuelas también. Sí, alemán, sí. Ese se fundó un poco más tarde, más o menos, en los años 80, largo ya. Te quería preguntar, bueno, también leí que eras, aparte de teólogo, egresado de filosofía, y cuando vos tomaste el Islam, ¿era a partir del estudio de la filosofía o no tuve nada que ver? El estudio de la filosofía ayudó, básicamente por la concepción monoteísta que tenía Aristóteles y Platón, Sócrates, que era un monoteísmo con algunas fallas, pero que era un monoteísmo con mucha argumentación, en pro de la unicidad de Dios, eso obviamente cuando yo vi el monoteísmo islámico, que no es otro que el abrámico y el judeocristiano, los argumentos aristotélicos y platónicos en favor de la unicidad de Dios, sí, ayudaron, sin duda. Bien. ¿Qué actividades hay como abiertas? O es muy cerrado el asunto, ¿no? Para que... No, 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 la mejita es básicamente muy abierta. Nosotros tenemos clases de Islam, de filosofía islámica, de leyes prácticas, de idioma árabe, idioma persa, todo eso es abierto, es simultáneamente vía, digamos, internet y presencial. Tenemos actividades de culto, rezos, rezos colectivos, súplicas, reuniones, tenemos almuerzos, camaradería, y después tenemos, bueno, en su momento hemos conformado un seminario que venía gente de América Latina a estudiar, teníamos, bueno, tenemos recreación, tenemos deportes, tenemos campamentos, teníamos actividad dentro de la comunidad, hay una escuela, primaria y secundaria, hay más de una escuela, pero en el barrio hay una, y actividades sociales y demás. Ahora, en estos momentos en particular estamos con las clases y con las actividades de culto, porque, bueno, algunos han viajado, otros se han ido a distintos lugares, un poco se está reorganizando la cuestión. ¿Qué recomendarías para alguien que tenga un, que quiera conocer o que tenga una cierta simpatía hacia el Islam, desde el punto de vista de la lectura? Aparte del Corán, el Corán obviamente que hay que leerlo, pero, ¿qué otro...? Sí, nosotros, a ver, nosotros tenemos en la mezquita una gran cantidad de libros, de bibliografía, que se pueden consultar si nos visitan, pero para aquellos que están más lejos y no es tan accesible, hoy en Internet hay, vos sabés que la juventud hoy lee menos, está más apegada al tema de la imagen, los videos, ¿no? Hay mucho material, pero hay material escrito y hay material visual, mucho material en Internet, sobre todo, digamos, sobre el yidismo y sobre el Islam hay muchísimo material. Así que, pero bueno, siempre todas esas lecturas, porque es muy vasto, es como si yo te dijera, y bueno, ¿qué puedo estudiar el cristianismo además de los evangelios? Y bueno, yo te puedo nombrar algunos teólogos importantes. El problema que tenemos aquí es que mucho de la literatura islámica en su origen está en otros idiomas. Claro, en español hay menos de los clásicos, pero eso no quita de que haya mucho material en Internet y también impreso, y nosotros lo podemos guiar y ayudar, digamos, con algunas lecturas básicas, sobre todo, de conocimiento de Islam doctrinario, como introducción, y bueno, y libros sobre historia, libros sobre moral islámica, libros sobre enfoques generales, para una primera aproximación. Aparte de estar vos en la mezquita, ¿hay otro crédito? ¿Algún otro crédito? Sí, en estos momentos hay dos que también están. Uno que es itinerario, que viene y va, otro que está fijo, mi persona, y a veces vienen más. Viene uno, dos más, depende. Depende de la época del año. En este momento somos tres. Uno que vive justamente en Canuela, donde dijiste vos, pero que viene semanalmente por lo menos dos o tres veces. Después hay uno que está viviendo en la mezquita, y esto y yo somos dos en la mezquita. Bien. Una pregunta básica, pero mucha gente por ahí la escucha. Yo algo sé, pero muy básico. Este, que nos cuente rapidito, no va a ser para aclararse totalmente, pero para tener una primera idea. ¿Diferencia entre sunita, chiita y alauita? Así, brevemente, que no es tan fácil, pero bueno. Bueno, los sunitas, sunitas es un término árabe que significa tradición. Se refiere a la tradición profética, los sunitas que son mayoría en el islam, aunque entre ellos hay distintas escuelas de jurisprudencia y de interpretación doctrinaria, pero que básicamente hay cuatro grandes escuelas, pero los sunitas en general sostienen que ellos siguen la tradición del profeta y que dicen ellos el islam más ortodoxo, más profético, más coherente con las enseñanzas proféticas y coránicas, las dos grandes fuentes del islam. Los shiitas, que son minoría, sostenemos que el término shiita es un término árabe que significa partidario de, se refiere a la guía o al liderazgo del primo y yerno del profeta, que fue el sucesor del profeta, nombrado por el profeta, pero que de alguna manera a la muerte del profeta no le permitieron gobernar tomando el poder, tribus grandes y jefes tribales grandes, un poco a la usanza tradicional de los árabes. Y a partir de ahí, bueno, digamos, empiezan a aplicar una interpretación particular y el islam shia queda en minoría. Después históricamente va a ir creciendo, pero al principio queda en una situación de minoría. Y los al-ahuitas son, en rigor, un desprendimiento de shiismo a través de los siglos, un poco alejados de los centros teológicos y de estudios, básicamente en Irak y en Irán, y a raíz de persecuciones y demás, son grupos que se van a ir refugiando en las montañas de Siria y Turquía y la situación adversa hace que se corten los vínculos con las fuentes, digamos, de enseñanza tradicional y doctrinaria dentro del shiismo y entonces van a ir adquiriendo algunas connotaciones propias y se van a ir identificando con el nombre de al-ahuita, que en su origen al-ahuita shi era lo mismo. Después, por esas connotaciones particulares y algunas diferencias, se van a separar como un grupo aparte, que en rigor no es demasiado, no es numeroso ni tiene demasiado peso específico en el mundo islámico, pero particularmente sí en la Argentina, donde la mayor cantidad de musulmanes que hay en la Argentina de origen sirio son de origen justamente al-ahuita. Bien. Bueno, a mí me sirvió para aclarar bastante esa pregunta que te hice y supongo que a muchos oyentes también. Quizás para vos son elementales, pero bueno, la gente no conoce mucho. No, yo te agradezco y es cierto que hay mucho desconocimiento. Desgraciadamente, los medios de comunicación no cumplen una labor educativa y formativa, sino en medio de un show y un espectáculo, la televisión, y los medios... Ahora, en Internet hay más posibilidades de estudio e investigación, que no significa que, digamos, se prepare a la juventud para una visión crítica, una visión de estudio e investigación, de profundidad. Estamos en un momento medio difícil de mucha superficialidad, que no se puede explicar de otra manera que los argentinos voten a una persona como Milay. Es decir, hay un desconocimiento en profundidad de muchas cosas, de historia sobre todo, y de... pero también de pensamiento, de filosofía, de rumbos. Sí. Que haber votado, por ejemplo, en un momento de darle arroba, pero bueno, esto es muchísimo más que eso. Este, te quería... Sí, o el segundo periodo de Menem también, ¿no? Ah, sí. Porque el primero, por lo menos, hablaba de la revolución productiva. Sí. Pero ya el segundo era obvio que no. Este, te cuento que, ¿te acordás que una vez viniste a La Plata, al pasaje de Ardor Rocha, y había representantes de otra religión? No diría que fue una cosa ecuménica, porque no estaban todos, pero había católicos, luteranos y demás. Bueno, hoy, mañana, la iglesia luterana de acá de La Plata, que está en 1060 y 61, uno no es en el centro, porque está muy cerca, organiza actividades a favor de la resistencia palestina, con el pastor que estaba ahí y la esposa que es pastora también. Este, te contaba y de paso. Bueno, me parece muy bien, hay que apoyar al pueblo palestino, que está sufriendo unas matanzas espantosas. Más allá de la religión, que en verdad puede estar o no estar en esa religión, o ninguna, pero es una persona respetable y coherente. Por lo tanto, difundimos actividad, ese centro religioso, esa actividad es interesante para la comunidad. ¿Vos ahora, Santiago, estás en La Plata o estás acá en Cava? En La Plata. Bueno, te voy a tener que despedir porque ya avancé sobre el programa siguiente. Muy bien, te mando un abrazo, te agradezco a vos. Te vamos a volver a invitar. A mí me resulta sumamente grato hablar contigo y supongo para los oyentes también, porque hablamos de otros temas que no son los habituales. Yo te agradezco que estés en el servicio, estoy a la orden.